Los alumnos de la Escuela Municipal de Deportes, a cargo de los profesores Mariano Descalchi y Miguel Gómez, participaron en la ciudad de Valcarce del XIX Encuentro Provincial de Fútbol Infantil, organizado por el Club Los Patos. Bajo el lema, Juguemos para Divertirnos, participaron alrededor de 1.800 chicos en 30 canchas simultáneas. Los maipuenses jugaron 6 partidos, de los cuales ganaron 4, empataron 1 y tuvieron una derrota. El sábado 25 de octubre participamos en el Encuentro Provincial de Fútbol Infantil, que se desarrolló en la ciudad de Valcarce, más precisamente Los Patos Fútbol Club. Ya es 19 años que están realizando este evento de gran magnitud, de lo cual participaron 1.800 chicos en 30 canchas simultáneas. Así que bueno, en este caso participamos con la categoría 2002 y la categoría 2003. Realmente fue una jornada muy buena, tanto el comportamiento de los chicos como a nivel resultado, ya que fueron encuentros que se desarrollaron de muy buena manera. Por supuesto, este encuentro siempre trabaja bajo el lema Juguemos para Divertirnos. Esto significa que participan la mayoría de escuelitas de fútbol de toda la provincia y que no se lleva ningún tipo de puntaje, ningún equipo sale campeón, no hay tabla de goleadores. Simplemente es jugar para participar y este, bueno, tenemos mediante un fixture bastante amplio, tenés encuentros con escuelitas o a clubes que no están en liga participando, bueno, conjuntamente con ellos. Sí, los encuentros en la categoría 2002 tuvieron tres encuentros, de los cuales participaron con el local, con el local que son los Patos, participamos con la escuela de fútbol de Villa Gesell y también con la escuelita de fútbol de Marchiquita. Y con respecto a la categoría 2003, enfrentamos a un equipo Ayacucho, un equipo de Buenos Aires, que bien no recuerdo en este momento el nombre, y también con un equipo de la Ciudad Azul. Así que bueno, como te decía, son encuentros donde vos tenés la posibilidad de participar con clubes o escuelas que no todos los días podés participar, así que muy conforme, el tiempo acompañó, muchísimo calor, así que los chicos pudieron disfrutar y traerse el trofeíto que se les entrega a cada uno de ellos de igual manera. Por supuesto la participación de estos encuentros, a los chicos los motiva muchísimo, realmente a los profes también, imaginate que el chico está esperando continuamente participar de esto, es lo que más les interesa. Así que bueno, esperamos ahora a futuro participar de lo que es el encuentro de Ayacucho. Perdón, antes va a estar el encuentro de Guido en noviembre, primeros días de noviembre, y allá por el 15 de noviembre vamos a estar participando también en el Club Defensores de Ayacucho, que son los que van a organizar. Sí, como te decía, la categoría 2002-2003 de la escuela de acá de Maipú, y los chicos de las armas, también Escuela Municipal de Deportes, a cargo del profesor Miguel Gómez, que es quien trabaja todo el año con esos chicos.